Con el firme compromiso de tener un acercamiento con la población de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, candidato a la presidencia municipal de la capital, llegó a la colonia El Jaralillo. Durante su visita escuchó a las y los habitantes, a quienes aseguró que las mejoras a los servicios básicos continuarán y con el apoyo de los militantes de Morena se realizarán más gestiones para generar recursos y así darles un mayor número de programas. Jorge Miranda afirmó que con los proyectos sociales de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, lograrán un desarrollo integral del municipio de Zacatecas. Gilda Camarillo, líder de la colonia, dijo a la aspirante a la presidencia municipal que cada que llega a El Jaralillo trae mejoras para la población, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, al mejorar el suministro de agua, pavimentación de calles, escrituras, entre otras. Aseguró que las y los habitantes confían en el trabajo que realiza en conjunto con la coalición formada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México, y por ello el 2 de junio recibirá su apoyo. Finalmente, Miranda Castro destacó que es un fiel defensor de la cuarta transformación que inició de la mano del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.